euch asi que ک na 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 no así !!!! ayi , ahi yo te agarro bien rito ahi , ahi , ahi uy , porqué siempre me sacan eagle-empezando ¿Por qué? Eh... A ver, a ver, a ver... ¿Por qué siempre me falla la asencia empezando? Vale. Vale, vale... Ay, vamos a eliminar este comentario de acá... Bueno, no eliminarlo si no... Eh, eh, eh... Vamos a ver, a ver... A ver, a ver... No, ¿por qué me senté? Pensé que tenía pared... ¡Qué tonto! ¡Hola, Ale! ¿Cómo estás? ¡Muy buenas! ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te encuentras? Gracias, Ale, por él me encanta, por la compartidita. Gracias, Luis, por... La reaccioncita, mi pana. ¿Cómo estás? Uh, no puede ser, loco. Me regalé y todito. Me regalé como un bot... Me quedé sentado, loco. ¿Primera? La primera en comentar, en dejar su reacción y en compartir. Muchas gracias, Ale. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Uh... Mira tu pana. Uh... ¡Correlón! ¡Correlón! Me salió. ¡Vamos! ¿Jugamos? Luis, ahorita estamos en... En sur, eh. Por si quieres entrar, nene, de una. Bien, Luchi, cansado. Y vos, yo también estoy con una pereza terrible. Ahorita voy a prender un rato y ahí tengo que hacer unas cosas más tarde. Lo siento, Libra. Lo siento, Libra. I'm sorry, lo siento. Habrá gente para rankear, ojalá. ¿Sí, gente? Seguimos jugando. Si no... Me voy. ¿Qué juego dices? ¿Cómo estás? ¿Qué haces de tu vida, loco? No, no, no. ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Mano! ¡Ay! ¿Por qué se me cierra la aplicación del mouse, loco? No entiendo, loco. ¿Por qué se me cierra la aplicación del mouse? Todo pecho me pegaste, loco. Bueno, bro, vas a subir el video a la... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es eso, mi rey? Jefecito, hola, Fabi. Gracias, Daniel, por la reaccionista Josefina también. Muchas gracias por la reaccionista compartida. ¡Jose! Tranquilo, macho, tranquilo. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Qué mentira! Me agarró un 3 a 3. Perro miserable. Ni siquiera me cuentan mis fritas. ¿Con la jugamos? ¡Dale, Fabi, de una! Gracias, Fabi, por las compartiditas. Jefecito, ¿cómo estás, Fabi? ¿Todo bien? Hoy hay permiso. ¿Hoy hay permiso de qué, Jose? ¿Hoy hay permiso de qué? Gracias, Maribel, por la reaccioncita. No podía comentar. Ando en codo, ahorita regreso. Ok, Manu, ¿qué hiciste? He estado hoy día, pues, súper, este... Ocupado haciendo las cosas de la casa. He estado con los perritos también. No he jugado en todo el día. Ah, ya está de... Bájate de ahí, cobarde. No puede ser. Uy, chicos, no puede ser. ¿Por qué corren tanto? Gracias, Maribel, por las compartiditas. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Ahora, Maribel, ¿cómo estás? Estamos en Surep. Si quieres entrar a jugar Maribel de una. Hola, ¿para qué tal, Fran? ¿Cómo te encuentras, Manu? Chicos, ahí todos activos, por favor. Dejando un poquito de su amor. De mucho, de mucho apoyo. El nuevo corre caminos, ¿eh, chicos? El nuevo corre caminos, chicos. No puede ser. Los primeros. ¿Dónde está el pana, loco? ¡W우ah! Chicos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Uy, el corre camino Corre camino, sal de ahí Salte de acá, payaso Luchi, cántame algo Acabo de hacer algo que no debí Todo por estar haciendo bromitas Eres un asqueroso lo que me pasaste, de verdad Casito te bloqueo, loco, gracias Miriam por las compartiditas Muchas gracias Ángel por esa reaccioncita, hermano También a Miriam, de ahí, gracias por él, me encanta A José Garnica también por esa reaccioncita, hermano Muchísimas gracias, Maribel también A Gran Frank, que está por ahí Gustavo, muchas gracias, Rey Ahí también a Josefina, si le agradecí Hola, ahí están todos agradecidos, perfecto No se me pasó ninguno, hola, ¿qué tal, Mayandro? ¿Cómo te encuentras, hermano? Muy buenas, chicos Código en sur, código en sur, para los que quieran entrar De una, si no hay gente Pues me tendré que ir a A Estados Unidos, por favor, confirmame eso Gracias, Brandon Por esas compartiditas A Jenny, gracias por eso, me encanta ¿Qué es de tu vida, Jenny? ¿Cómo estás? Ve por la planta carnívoro de armas ¿Cómo que el arma hay de qué? Ahí comparto, gracias, Miri Ah, recién empiezas Hace seis minutos, hermanito ¿Qué tal, Ronald? Con el iFollow Tienes que escribirlo bien, hermano Buenas tardes Hola, Jenny, ¿qué es de tu vida? ¿Cómo estás? No, aparte de eso, paso en otro directo Y ahorita no me habla el streamer Uff, ¿qué pasó, mano? ¿Con quién te peleaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntanos el chisme, por favor Ando despertando Paras durmiendo, luchime Voy a merendar Vuelvo el rato Provecho, Ale Come muy rico Si regresas, acá estamos Andas muy exaltado, oye Relájate, cariño Ok Me calmo Si, tengo que respirar, ¿eh? Tenemos que respirar un poquito Vamos, chicos Código en sur ¿Alguien quiere entrar a jugar? Por favor Avísenme eso rápido Oigo, Mori Sube la cuenta al diamante 4 Y yo lo super oigo A ver, respira otra vez No, no, no No creo que a cualquiera le caiga mal Le cae mal Pero a lo mejor no cuento nada Ok, Yair, está bien Se respeta ¿Cómo estás? ¿Está en Gombari? ¿Todo bien? No me gusta verte así Ok, ok Vamos para el norte Dice el Fran Tranquilo, Fran Tranquilo Respira, Fran Vamos, chicos ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Quién va a entrar? Vamos a contar hasta 10 Cuenta hasta 10, por favor Cuenta bien Cuenta bien Oh, yeah Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Sumare hoy Ella es tu chica ¿Qué va a hacer mi chica esta? Qué asco Qué asco Yo no quiero esta de chica Imposible Qué asco Tú dices Afortunada serías Guácala, qué rico Guácala, qué rico Esa es la frase que nos representa PvP de una mano No, José Tú y yo somos amigos Si nos ponemos a jugar PvP Esto se transforma muy feo Norte Necesita pasar la chévedo ahorita Uy, mano Ni Jair Tranquilo, Jair Tranquilo Cálmate Vamos a conversar Y vas a ver que todo se va a arreglar Las cosas se arreglan conversando Chicos, me falta uno ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos al mundo? Ok Manda al mundo Manda al mundo Ok, acá está No sé quién se ve este loco Pero pongan listo Libra Pon listo Pon listo Ese pase también es antiguo, loco Gracias Miriam por la reacción y compartida También a Ronaldo Ronaldinho por esa reacción Muchas gracias, mano La verdad sí sería afortunada de tener un novio tan lindo Muchas gracias, Jenny Tú sí sabes de gustos, ¿eh? Gracias Luis también A Luis Esparza Ahí está el Luis Grande, hermano Gracias por él Me encanta, Mayno También gracias por él Me encanta Y el gran Ronald por las compartiditas Muchas gracias, chicos Por ese cariño Y ese apoyo que me dan todos los días Son los mejores No se arreglan Te miente ¿Cómo? El poderoso leyendo así Ese es el Anubis, ¿no? Ese es un pase Si así pegaras Si así pegaras, chicos Así pego yo Así no Ya llegó el Luis Multicuentas El Luis Multicuentas Luis Antonio La verdad es que No sabemos nada de Luis, ¿eh? Te quedas sin ir leyendo Cuídate, ya estás viejito La verdad es que la edad me pesa, ¿eh? La edad me está pesando Los días pasan Los años pesan Vale, vámonos Ay, ay, ay ¿Quién siguió la página? Muchas gracias ID Cárdenas No sé si dije bien tu nombre Ojalá que sí Muchas gracias por seguir la página ¿Cómo estás? Un gusto Me presento Soy Luis Enrique ¿Me puedes llamar Luchifer? ¿Tú cómo te llamas? Bueno, ID, ¿no? Sí, mira No se me cuento ¿Ves que dijiste, Luis? Si ya me estaba yendo Antes de conocer a este tipo Me dan miedo Eso se me cuento Ay, ¿verdad? ¿Qué es eso rojito, ah? No sé No se me cuento No, tenemos gente acá abajo Cuidado, cuidado Bueno No, me pegó en la cabeza un tiro Nada más con la AK, loco No puede ser La AK me baja a 200 En la AK me bajé solo a una, loco No tengo arma Ay, solo queda Gomory Dios mío Los otros dos se cayeron Gomory Tranquila No me digas nada Tranquila, tranquila Respira, hija Respira Mira, escúchame Mira, escúchame Hay Tranquila, tranquila Hay uno abajo Y Por la cochera también había otro Ten cuidado Me llevé solo uno Chango Ay, Dios Cara de chango Escúchame Tira todo Tira todo derecha Tira todo derecha Como quien baja por Cara de chango Cara de chango Cuidado Me voy Cara de chango Tira derecha Tira derecha Bueno, ya Corre, corre, corre Cara de chango Corre, corre, corre Trépate un árbol No sé Dale, dale Tranquila, tranquila Vamos Gomory Todo el público grita Vamos Gomory Vamos, cara de chango Si me roban mi cuenta Fue Luchi ¿Cómo que? ¿Cuándo he robado algo yo? Por Dios Es una planta carnívora Eso te dijo José Ah Tiene vida ilimitada Te hace daño Y tiene ¿Qué? Ah, tiene vida ilimitada Ah, es una planta carnívora Lo que está ahí Ok, ya voy entendiendo Gracias a Ana Hernández Por la razóncita También a Heidi Y a David Por eso me encanta Muchas gracias, hermano Todo el público Gomory, Gomory, Gomory Vamos Gomory No, cállate Gomory Gomory, Gomory Ande corazón Gomory No, quiero asegurarlo No, falta esa moneda Uy, uy, uy Gracias, Lencho Arevalo Por esa reacción, mi hermano Tiene vida ilimitada Ok No, me chismó Dale Gomory Dale Gomory Ahí, en contra de todo No cae nadie Ay, ya están reviviendo Escúchame, escúchame Tira izquierda Tira izquierda Tira izquierda Gracias, Santi Sí, por eso me encanta Hay esas compartiditas De gran Santi activo Por ahí, hermano ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Gomory en la una Gomory en las dos Gomory en las tres Grande, Gomory Vámonos Ay, ya cambiaste ese nombre Gomory Está feo ese nombre Ponte Fabi Pompona Pompona Ay, sí se mueve a mi perro Cuidado Sufra El mismo destino Que pasó él Bueno, ella Y mueras el día de mañana Mejor ¿Cómo le vamos? Tu poder Demuestra tu poder femenino Esta de femenino No tiene nada Le dije a un streamer Que ahora volvía Que iba a saludar A otro streamer Pero no regresé No regresaré A su stream Siento que sí A su stream Siento que sí Me pasé Grande, Jair Está bien, loco Quédate conmigo Ya te robé Ya te robé Quédate acá Creo que mejor Miraba ya Lucho era vuelvo Y ahora Te vas allá Y te vas acá ahora No, hombre Hay un brillo ahí, eh Ojalá te ahogues Vamos, Gomory Chicos, ¿estoy peinado? Bueno, no estoy peinado Por Dios No me he echado gel Se me está desconectando Cada rato el mouse, loco ¿Qué pasa con esto? Ah, ahí sí, ¿no? Le gusta que le den Solo mata la planta Y todas las armas Fuchipurosa Y este Anda, loco Sale todo eso, ¿de verdad? Mira, what A ver A ver, a ver, a ver No, pero acá te espaldean y te rellenan Grande, Gomory Te quiero Listo tu cabello Te quedó el dedo tu cabello Muchas gracias, Jenny Tú hace poco te has hecho algún corte Has ido al estilista Me voy mañana A placer calor Dale, mano Facu, gracias por el Me encanta Mi rey, ¿cómo estás? También a Thalia Muchas gracias, Thalia Por la reaccioncita Hola Yo no te mañana Pongo mi teléfono Listo, papi Perfecto Oye, está genial, ¿eh? De verdad Poca broma Está buenísimo Ahorita voy a subir un Voy a subir un videíto Ahí, otro lado Que es mayormente De lo que pasó ayer Main, ahora ya te peoriste Muchas cosas, mano Te vas temprano Y, guau, loco Lo que pasa, ¿eh? Mira, acá al lado Oye, ¿pero qué? ¿Había actualización o qué, mano? Un montón de cosas que... No Me casaría contigo sin problemas Te ves muy lindo, oh, my God Muchas gracias, Jenny Muchas gracias Valió la pena Valió la pena La carrera ¿No crees? ¿Cuál carrera, mano? ¿La que se pegó A Mori para escapar? Una canción, Thalia Una canción, Thalia ¿Tú crees que cante, Thalia? No creo, ¿eh? Pero bueno, chicos Este... Disculpen el cabello Que tengo ahorita Yo me tengo que peinar La verdad Me tengo que echar Un poco de gel Porque si no, este... Como soy medio trinchudo Lamentablemente ¿Cómo no soy lacio? Buenas tardes Hey, mi tío Bombo ¿Cómo te encuentras, hermano? Muy buenas, ¿qué? No creo que bien Muchas gracias Gracias a bien a DJ Bombo Por esa racioncita Miriam Por las compartiditas Que agradan este... Brudo por el Me encanta Muchas gracias, hermano Creo que Bombo también Porque preguntaste Por tus mods Loco De verdad Ayer, hermano Ayer Una de la mañana Ningún mod activo Loco Una de la mañana Ningún mod activo Loco La gente... Y yo normal Yo entiendo, ¿va? Pero la gente venía Y me preguntaba Luchi, ¿y tus mods ¿Dónde están? O entraba gente Que no... Que recién llegaba Seguía la página Y me preguntaba Luis, ¿hay mods aquí? Quiero el puesto Lo siento Mis mods Tan de vacaciones Vino la abuelita Esa que es el que ya va a fallecer Que está dejando su legado No sé quién Vino En tres cuentas diferentes Loco Yo estaba batallando Con la abuela Loco Hazme Mod A mí una vez Me quedo contigo siempre Y ahí Tú eres Tú eres media bandida Tú estás de acá para allá Déjame decir Ya se ha despierto De las seis de la mañana No podía dormir Soy un zombie Soy un zombie Soy una gárgola Que estoy bobo hasta para hablar Esta abuela tiene cinco años Están muriendo Esa abuelita De verdad Con esa abuela Gracias Eduardo Por eso me encanta Mi rey La abuelita Yeyo No Ojalá Fuera la abuelita Yeyo El grito de ayer No lo olvido ¿Qué grito hermano? Yo no me acuerdo De esas cosas Estas son cosas Que pasan una vez Nada más Jajaja Dice el santi Vamos chicos Vamos chicos Tenemos que ir a cobrar Venganza Que nos dieron chupapi Loco ¿Encontré esta moneda? Ah si Tengo novecientas Sur 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 mi pana Sur 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 Te escribí Que me quedé dormido La señora Esta hora No la había visto Ah es que Lo escribiste ya muy tarde Ya El día se pone feo Aquí está el dueño de la cuenta Gracias Jesús Me encanta ¿Cómo estás hermanito? Yo me voy Voy a dormir un poco Porque te veo más tarde Tan rápido Jenny ¿Ya te vas? Ni media hora Saludos Ok Suerte Jenny Suerte Gracias por estar aquí Muchísimas gracias De verdad Oh Lice el santi Ayer no me cantó La vaca Lola ¿Eh? ¿Cómo que no grita? ¿Está bien? No se ve que no está mal No Si grite Si grite Ayer me pegó Un susto terrible Aunque Ni se ven los fijados Moro de sueño Ok Ok Está bien Está en Jenny Vaya a descansar Sueño lindo Si tal vez más tarde Nos encontramos por aquí Aquí estoy de vuelta Dice el Jesús Te quiero mucho Hermano Gracias por cuidarla A ti hermanito Gracias por esas 10 estrellitas Muchísimas gracias Mirá Y las primeras estrellitas De todo es directo Muchas gracias hermano Gracias a su Gustavo Por eso me encanta Aquí estoy de vuelta Menor que 3 Te quiero hermano Gracias por cuidarla 3 Listo mi hermanito A ti A ti hermanito Muchísimas gracias Gracias por el cariño Estás en sur Dos horas hermanito Dos horas Mano anoche Poco sigue Gracias a las 80 reacciones Pasamos las 100 reacciones Mano Pasamos las 100 reacciones Allí en la noche Hicimos nuestras 5 horitas Bien rankeadas Gracias te quiero Te quiero y suerte De verdad te aprecio Te aprecio Te aprecio Yo también te aprecio Jenny Muchas gracias Él es una persona También muy linda Y gracias por Las lindas palabras de siempre Gracias Félix Por eso ahora Ciencita la mano ¿Cómo estás? Pepe No juego Pepe Cari Lo siento Y los mods No hombre Mis mods Yo acá Peleando con La abuela Pa 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 Y mis mods Mimi 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 Así estaba MissMod Volvió a salir el modo invasión zombie Para que emoción Ah, zombie, que emoción, para, que emoción Ha salido otra vez el modo zombie De verdad, que locura Y lo peor es que MissMod no se despiden No me dicen chao Luchi, buenas noches Se van, nada más Gracias Luis González Con la raconcita, hermano, voy a checar con mis propios ojos Dale, ya ir Cuidate mucho, hermano, cualquier cosa Gracias, mi Jesús, cuidate mucho ¿Dónde estás ahorita tú? ¿Cómo te encuentras? Gracias Listo, mi rey, tú tienes un lugar Tú tienes un lugar muy preciado, no te preocupes Gracias por esas 10 estrellitas, hermanito Muchas gracias, sefa, te agradezco un montón Yo bien activo, pa, grande, feliz Feliz activo por ahí, eh Lo dejan abandonado, como un perro Hola amigo, ¿cómo estás? Yo muy bien Me alegro Luis, ¿cómo estás hermanito? Muy buenas Hola Muy buenas tardes, loco ¿Cómo estás? ¿En un modo solo tiene una tarjeta? Sí, claro Claro, sí, sí Las estrellitas para el criminal verde Pero era muy difícil sacar, loco Por lo mismo, es hecho Que tenías que gastar ahí los diamantes No, se me fue con el de abajo Va, se me fue con el Se me fue el defecto con el de abajo, loco No puede ser Ahí, remate mi kill Remate mi kill Ah, son sus amigos Me lleva la que me trajo este mundo de miseria Vale, puedo subir Valencia Ya estaré por la lema pronto Estás en Valencia, loco Wow Increíble, eh Felicidades Por ahí Por favor, llévame Regálame el pase No Termino clases y entro, hablamos Listo, Anthony Yo también sé que ibas a ser Yo también Sé que ibas a ser un seguidor activo Papi, grande Félix, no me abandones, por favor, hermano No me despedí porque me dormí Qué buena excusa Todos dormidos Ahí, echados en su cama Yo sentado acá sufriendo No, hombre Me abandonaron, loco Pero bueno Lo importante Es que salió todo bien Acá me acompañaron unos chicos Estuve muy feliz que me estuvieran acompañando Me voy No, Kari No te vayas, por favor Discúlpame ¿Cómo quieres que te regale algo? Ni siquiera sigues la página No has dejado una reaccioncita por ahí No has... ¿Cómo me pides algo? ¿Con qué derecho me pides algo? O sea, que vas a llegar ahorita Lo primero que me dices es PvP No me dices ¿Qué tal, Luchi? Buenas tardes ¿Cómo estás? Vamos a ver a Gomori Vamos a ver a Gomori Que está ahí Insano la Gomori Apúrate de pesuñenta No campees Ahí estoy Dejame con estrategia Dale, dale Gomori Yo creo en ti Yo creo en ti El Perú está contigo No, hombre El Viña que entró Vamos, Gomori Es tuyo, eh Yo te he visto Yo te he visto Spotsita Mira, mira Chistoso es Dale, Gomori A ver la estrategia de Gomori Uy, qué buena granada, eh Buena, Gomori Yo me fui En medio delante Que te fueras, ¿no? Por ahí Más o menos Más o menos, Miri Solo puedo compartir No te preocupes, mi Félix ¡Eh, Gomori! Está bien en seis, hermanito Está bien Muchísimas gracias, eh Eso se agradece un montón, nene Ah, no, pues Si llego ahorita Entro a cantarle Ya que Perdón Dale, Karin No te preocupes No pasa nada Todos están diciendo bien heal Pero nadie te dice heal ¿Estás bien? Y un brillo ahí, mano No me quiere Asesinato triple Esperen, Gomori Te has ganado mi like Por Dios Vamos, Gomori Nueve personas, Gomori Tienes más gente acá Que mi stream Dale, Gomori No, ya Se puso nerviosa La Gomori Se puso nerviosa La Gomori No asume nada aún Vamos, chicos Abre un código A ver si alguien quiere entrar Si no, lo vuelvo a mandar al mundo ¿Sí? Gracias, Charlie Por eso me encanta, mi hermanito ¿Cómo estás el día de hoy? Muy buenas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Ulises? Gomori, nos quedamos solos Si nadie entra en el famoso dúo Pero prometen que si la canta me van a sacar clip y los subes de arriba y luchis Pues no prometo eso, hermano Ni que fueras, yo qué sé Ni que fueras Queen, ¿sabes? ¿Así se llamaba ese loco? Mamá ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba ese loco? Espíritu Ni que fueras... ¿Cómo se llamaba ese loco? Ya me olvidé su nombre Ni que seas Freddy Mercury Ahí está Gracias, Kari Por la reaccioncita Muchas gracias Bro, ¿en qué región estás? Ahorita estamos en los USA ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Estamos en Sur, oye ¿Qué dije? En USA ¿Y cómo era? En Sur Dale, Estados Unidos Sur, en Sur, en Sur, hermano Estamos en Sur Perdóname que estoy bobo Recuerda que los dúos con ella no funcionan No ¿Con quién? ¿Con Gomori? No, con Gomori hicimos ganar puntos No, con Gomori, ¿en dúo? Claro Sí Con el comp Padre, con ese nunca gano nada, oye No, hombre, mejor nada Estás viendo que te compartiré mi fama Gracias, mi hermano Compárteme un poco de tu fama, por favor Discúlpeme De nada Ok, acá estoy Lices Ay, chicos Vámonos Un botcito ¿Y qué tal, chicos? ¿Qué tal almorzado? Hoy día me agarré No había ají Así que agarré un jalapeño Rojo Lo corté en cuadraditos Lo aplasté Le eché limón Le puse sal Buah, cómo picaba eso, loco Cómo picaba eso, loco Intensamente Intensamente, bella Bueno, le estoy sacando un clip Me lo voy a estar privado De una mano Los dúos con Abby No, hombre Los dúos con Abby Oye, díganle a José Escamilla que está muy chistoso hoy día, ¿eh? Ah, entonces me confundí Igual las dos son niñas Niñas, niñas peludas Niñas con piojos El estilo de la batalla ¡Hala, Luchino! El gran Sebas ¿Cómo estás, hermano? Gracias por esa reaccioncita Dale, Miri No te preocupes No te preocupes Tranquila, Miri Igual muchas gracias por hacerlo, ¿eh? A ver, a ver, a ver Vámonos Después de casi, volvió a tomar el coca Pero tiene rancho No te creo Después de dos años, Mayno Tú parabas tomando tres litros en tu cuarto Por fin, un arma que me gusta ¿Quién es ese main? ¿Cuál, hermano? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? ¿Cuál de todos los mains que se pasan por acá? Mal, mal No he podido jugar free desde el taller ¿Por qué, mano? ¿Qué fue? ¿Por qué no he podido jugar free? Dale, a ver Vamos a ver qué encontramos por acá Vamos a ver Pero la coche es lo mejor, ¿eh? Te juro que ya hay otras gaseas así, pero Otras gaseas así Bueno, igual es casi lo mismo Porque todas son altas en azúcar y esas cosas, mano El host es... ¡Ah, vale! ¡Ay! No sé qué le pasa a esto, de verdad ¿No sabes quién es el Franco Escamilla, mano? ¿Nunca lo has escuchado al comediante? Mexicano Uy, de verdad, pano ¡Qué estrés, loco! ¿Por qué me están pasando estas cosas ahorita a mí? Bueno A ver Mi celular se cayó Se la vendría Y me iban a entregar a ella Ah, bueno, mano Uy, pero eso es malo, loco Una vez que tu celular se le malvora a la pantalla Y lo vuelves a cambiar con otra Que no sea la misma O sea, original Uf Se torna muy feo, ¿eh? Ah, ya Ese main Claro, pues, mano Ningún brillo, pregunta el Jose El Jose también Ayer me abandonó Se fue Decía hola Después regresaba por aquí Y después No sé qué tanto Perros no tienes Gracias Niva 98 Por seguir la página Mi hermano ¿Cómo estás? Hola Completamente bella Y gracias Niva Por eso me encanta Hola, joven Soy Ibi Ah, vale Ibi ¿Cómo estás? Ibi también Después de 80.000 años Se pasa por acá Gracias, Ibi Si yo en dónde Si yo sé en dónde estaba El tal Jose Todos lo sabemos Todos lo sabemos A ver, la planta ¿Qué hora sale? Sale en un minuto Con ¿Esperamos la planta O qué, chicos? Hay un silenciador Para los que lo deseen Puedo hacer Tente, tente Doy Pero tengo una Nada más 50 segundos Para que salga La planta ¿La esperamos o qué? Es que no sé No sé mucho Para A ver, hay que ver Como Schultz ¿Eso cuenta? Como Schultz También, loco Conozco a Schultz Ah, conozco a Schultz ¿Dónde es el loco? Oye, ese loco Ese loco del Schultz De verdad, ganó las partidas Sin una kill Mano, ayer estuve viendo Cómo jugaba Sin ninguna kill Ganó la partida Y suma uno, dos Y así está todo el rato Pues si, me vas a enojar Por eso me voy Hago mi drama Interno Y luego regreso Vale Está bien Leíste Hoy lo condenaron a mi perrita Le hicieron Ah, no lo vi Un segundo Ahí viene Tengo encima Ay, no lo he quitado Mira No, voy ¡Guau! 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 Rullero, pullero,ixe ¡A ya la boca baja más! ¡A la boca baja más! ¡En la boca baja más! ¿Será que se le desite a la tonsa y me siente prisa? ¿ Где es que—? ¡Guardia que tenga algún lugar! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guardia que sea Coo! A la boca, a la boca, a la boca Ay perro, cuantas monedas ¿Qué hago con todas estas llaves? Eh, al final lo que es como pueda Tengo 3.000 monedas, loco O los misiles, dale rojo, solo tú le estás disparando, la neta, loco ¿Dónde estaban los otros? Un montón de monedas, eh chicos, wow Lo que me hace es que me puse El Ulisse estaba campeando, por robarme la kill ¿Dónde estás de joven? ¿Será que me saluda? Hola Ivy, ¿cómo estás? Muy buenas, gracias por él, me encanta, eh Esa es para revivir a todo tu equipo, loco Pero está difícil también, si vales que esto, gracias a Ivy Por esa reacción sister hermano, ¿cómo estás chicos? Una más para 40, vamos Ah, ese meje, no tengo tanto, loco Acá hay, acá hay Está en sur, estamos en sur, hermano, estamos en sur Gracias, Lilita, por esa racioncita ¿Cómo está? Gracias por hacer la racion número 40 De nada, ok Lancen unos misiles, ¿verdad? No, ¿por qué no lo probé, loco? No, seguramente le bajaba muchísimo más ¿Tú qué sabes, bot? Gracias, Mayna, pero me encanta, mi hermano Muchísimas gracias, loco Vamos, que no tenemos kill, solamente me llevó a la planta esa 41, gracias, Ezequiel, por la reacción de la compartida ¿Cómo vas, Ezequiel? Muy buena Luchi, ¿tú eres...? Sí, 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 sí lo soy Son ellos que quieren mis cupos de esas cosas, ¿eh? ¿Cómo estás, Mayna? Muy bien, Ezequiel, acá comenzando, mi rey ¿Así cómo te va? Gracias, Mayna, por ser compartiditos, mi pana Muchísimas gracias Vamos, chicos, tenemos que buscar gente Porque estamos haciendo acá los tontos con las plantas, ¿eh? Oh, yeah Se lo bajaron, se lo bajaron, se lo bajaron Me robaste Oh, yeah No puede ser No, si hubiera estado cubierto me curaba Si hubiera estado cubierto, me curaba M4 al 3, no A ese le bajé 57, Gomori Insana, Gomori, con tres paredes ahí, con hotel cerrado Hay dos plantas, Luchi, ve por la otra Ya, me bajaron Hoy tengo como dos mil monedas ahí Gomori, cuidado con la espalda que había uno con M4 al 3 Me pegó la espalda, ya de la vida Luchi, ¿me revives? Otra suyo, Gomori Ya, valimos que eso, ya Bueno, la Gomori se encerró con él No, hombre, mano ¿Qué está pasando, loco? Un Sakura Un Sakura Ya, la Gomori ya se fue, ya Ay, 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 ¿qué pasa, loco? Andaba, anda subiendo puntitos Sí, esencialmente tres, falta un poco para el 4 ¿A mí cuánto me falta, loco? Regular A correr los que, insanos ¿Me regalas el pastel si te comparto? Claro que sí, hermano bombo Te lo regalo, te lo mando de una Go ¿Se fue la Gomori? Ahí está ¿Qué? Ah, ¿para qué son las llaves? ¿Alguien sabe? Chicos, ¿para qué sirven las llaves? Completamente bella 9 likes tiene, buenísima Gracias, Jair, por esas compartiditas Aerolíces es muy bueno, bueno Se intercambian armas Ah, vale Para canjear recompensas Ok Chicos, estoy hablando tan rápido Que siento que se me va a salir la comida Para abrir puertas, candados, otras cosas que llevan a la guerra Vale ¿También? Más en la vida real, eh Muchas gracias Jessner Guzmán por la racioncita ¿Cómo estás? Hola Completamente bella Chicos, 7 raciones para 50 Si alguien falta por ahí, por favor Cuento con ustedes Una después Ok, mini, dale Vámonos, loco Minor Escamillo También me salió comediante El otro loco Vos sos mi favorito Grande, Ezequiel Muchas gracias, mano Para abrir tu corazón, bebé Tú no necesitas llave No le dices tu audio, por favor Mut, mut, mut Salió comediante, lo wey A ver, a ver Tú no necesitas candado, cocho Tú ya estás adentro, ya No necesitas botiquín, lo agarre, ¿no? Uy, 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 esa arma me gusta Gracias, Homori Para abrir otra cosa Bu, 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 bu Me estoy bañando, ya casi termino, bro Espérame, entro a cantar la vaca lola Pero, ¿tienes cuenta en...? Te la golpeo y voy a llevar este... Gracias, gracias, voy a llevarle a mi cuatro Bueno, era la AK, perdón Yo se la quiero Yo estoy aquí Lleva la pop Ay, me voy a llevar Qué pena Pero estoy ahorita en el sur, hermano Chicos, en la noche ¿Qué cuenta hay para rankear? Tengo un colap por ahí Que no he subido su cuenta de Neu No puedo, me la creo ahorita De una Oye, ¿qué pasó, hijo? Cuéntame Cuéntamelo todo y extranjera, nene ¿Qué sucede? A ver, vámonos Vámonos los panas Avancemos ¿Por dónde podemos avanzar? Vamos para... Angar A mí me decían que cayeron varios lados de acá No, mejor ya me di, hombre La mía No, sea chistoso ¿La tuya qué? A Gran Maestro, por favor ¿Cómo me encantaría subir a Gran Maestro Y más tener una cuenta de Sakura Y regresar al toque Tengo que ir a hacer Chao, Minor Chao Gracias, Douglas Por esa reaccióncita Anita, muchas gracias por esa reaccióncita Compartidita ¿Cómo estás, Anita? ¿Te está yendo todo super bien? ¿Cómo estás, Douglas? No me lo escribí ¿No me lo escribí ¿No me lo escribí ¿No me lo escribí No me lo escribí No me lo escribí Está bien Jala, jala, jala Me llevamos en el pato De una, chicos Vámonos Uf, lo conoce, ¿eh? Eso está difícil Acá no me pica, pero aquí siento como Gracias, Juanja, por esa reacción, hermano ¿Cómo estás, tío? Ay, hola Vamos con la planta, mi tío ¿Qué me? Vamos con la planta Vámonos Cuando ya nomás juegues con colaboradores No tenemos tantos, loco, para hacer eso Completamente bella El jefe Gracias por la reacción, hermano ¿Cómo estás? Vamos, chicos Tres más, tres más Tres personitas más Y nos vamos Uy Doble así Tenemos que sacar la diferencia aquí Tenemos que buscar Quien citas, loco Volví Dale, mano ¿No te vas a entrar, o qué? No, super seré Va, yo pensé que Quedó, compañeras, no hay Ay, hay gente ¿Lo sentís bien o no? ¡Mari! ¡Mari! ¡Mari, mira, 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 mira! Ay, hermano, ya no lo siento, loco Esta planta, qué asco Ya deje de pegarme ¿No es cierto que los colaboradores les cuentas todo tu día? Sí Asesinato doble Eso es verdad Ya, pero no es asquerosa Ármate No le matas a planta, pues Qué pesado, este loco Nos ha complicado la vida por su planta Sí, sí, me haces espacio Dale, mano ¿Ves a bajar de la planta? Ya se cayó la otra La planta, pues ¿Qué es lo que? Tranquilo Ey, mi gran saib Mi gran saib No puede ser, de verdad El gran cry, hermano ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien? Me parece ver un Antonio por ahí, loco ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi hermano? ¿Ya cortaste el directo? Pensé que seguías, loco Gracias, Jennifer, por la reaccioncita ¿Cómo estás? Lo voy a revivir, este loco, ¿ah? Buájame Qué tal, qué tal, mi Adonis ¿Cómo estás, hermanito? ¿Todo bien? ¿Cómo fue el directo de hoy día? Ojalá que súper, súper bien, hermanito No XD Chicos, ayúdame con los de acá Mira, mira, mira Adonis Cada vez que agarro, cada vez que pongo el clip Mira, mira, esto es lo que me pasa cada vez que pongo Cada vez que saco el clip, hermano Uy, se me buggea No, no puede ser Estoy muy buggeado, hermano Me pasa mucho esto, hermano Gracias, Ranget, por la reaccion, hola No me responde, no me responde el mouse, hermano, un ratito Uy, y un ratito Esa me pasa es moverz. Hago el grupo. Como. Ya tengo que ir dentro. Olisse está ahí, sí. Ah, ya estoy. Y lo otro se va a entrar en la que me termine aquí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No puede ser. ¡Ulisse es buena! Está reviviando. ¿Cuál es Ulises ahí? De forma de minas zonas eléctricas Manito, esa app prepara, esa app siempre esté... ¿Cuál mano? ¿La de Blue Stacks? No, Ulises Aguéntame Oigan chicos, esto va a ser un problema Esto es de la... Para poder revivir así nomás solitos ¿Está caen unos por ahí Ulises? Sí Asesinato Triple Asesinato Triple Le pegué algo Listo Asesinato Cuadruple Vamos a comprar un chaleco No puedo salir Pámonos Si tiremos ese juego ya no es lo mismo Retirado Vale, mano, pero para ti no es lo mismo Para mí No, bueno, no sigue siendo lo mismo, pero igual me gusta, nene La memoria El Free Fire no pesa mucho, hermano, eh Los niños son muy chetados Va a ser un problema muy grande eso, eh Para camperos en garitas, así, que estén solitos Oye, pues Bombo, eso lo tenemos que probar más tarde, hermano No, temores que pego, eh No es el hombre Bueno, ahí tengo las cuatro Dominando Listo, listo, chicos, vamos, 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 estamos muy bien, eh Ay, se me, se me trajo el dedo, güey Cortatelo Ay, me dio el calambre Ay, me dio el calambre Ay Se me murió todo, loco No pego tanto con armas de lejos, loco Pero si una vez comento es porque no estoy Pero si ves que no comento es porque estoy Viendo, estoy comiendo Vale, listo, hermanito, provecho, provecho Come rico Chicos Una para cincuenta, una para cincuenta, chicos Algún, algún valiente por ahí Para mandarle un besito Vamos sin miedo al rush, sin miedo al rush Sí, caemos, caemos, no pasa nada No puede ser, ¿cómo no le voy a pegar cabeza? No, están que me pegan de al fondo ¿Ahora? ¿Viste? ¡Inparable! ¡Todos están reviviendo solo, chicos, ya! Si no rematas, ¿no te llevas la kill? Sí Ese va a ser un problema muy grande ¿Por qué esa plantita te haces de la origina de esto ahí? La origina de la mina ¡Todo revivo solo ahora, chico! Nomás va a tener como una semana así y no se ve que se veía de muerte Mmm, sí Ya no tengo botiquines, ¿qué hago? Pero tengo muchas moneditas ¡Guau! ¡Guau! ¿No me acabo un poco en el olor? No, hombre No, tengo pa' ¡Ay, con barriga de aceite! Mira, estos locos cayendo recién, loco ¿Cómo revive solo? ¿Con esas agujitas, cocho? Ya ves agujitas Ah, sí, están buenas las partidas, están divertidas, ¿eh? Está divertido, está divertido eso, loco Eh, dale, buena pana Dale, código Anthony, ¿para qué entras, hermano? Go ¿No quieres cambiar las... Estas cajas de... ¿De esto? ¿De qué? Eh, la llavecita ¿Te la dan acá? No, se cambian por armas, loco Solo se puede una vez ¿Y qué tiene? Un montón de monedas para una vez Monedas, digo, ya ves Completamente bella Gracias Le decía a Ulises ¡Ay! Eh... ¿Este eres tú, Anthony? ¿Tu nueva cuenta? Hola Oli, ¿qué tal, Luis? Hola, Ale, ¿cómo estás? Gracias por esa reaccioncita Gracias por ser la número 50 ¿Cómo te encuentras? ¿Te planteo una historia? ¿No te han invitado a ustedes, no? No ¿Qué? ¿Te cuento una anécdota de ayer? ¿Qué? ¿Te cuento una anécdota de ayer? Dale, pero que no dura 30 segundos Oh, yeah O sea, una... Una amiga me regaló una flor, ¿no? Así que le dieron por el Día de Muertos un evento Y... Estaba ahí contento por la calle Y de repente se me acerca un... Uno de esos con problemas de referencia sexual No digas Ay, Dios mío, ya, habla Ay, gracias Y me quitó la flor, es muy sonso Ya ¿Te la quité? Te dan cajas de armas ¿Y dónde lo cambio esto? En donde está la calaverita Sí A ver Ah, vale Pero son armas feas, chicos Pero para que tengan Voy a llevar a mi profesora para que me pase la dirección de su casa Bárbara Bárbara, muy buenas tardes Me podría... Me podría decir la dirección para estar el día domingo Oye, Anthony ¿Entras ahora o mañana? Para saber, nomás Oye, Anthony Para saber, nomás Oye, invito a alguien No, 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 no Tus amigos son extraños Ah, pero en mi cuenta no tengo a nadie Ahí está, vale, vámonos Muchas gracias, Nora Por esa reaccioncita ¿Cómo estás? ¿Problemas? Ese compa es muy XD en la vida Duérmano, porfis La verdad es que Ganas tengo, eh ¿O te refieres a mí? ¿Cómo estás, Nora? ¿Todo bien? Completamente bella Ya ni ¡Ay, sí! Estoy pensando en una crisis Y tú, luchis Y tú, luchis de waffles Oh my god ¿Cómo que luchis de waffles? ¿Cómo que estás haciendo una crisis? ¿Qué pasa, Nora? ¿Todo bien? ¿Qué sucede? Yo estoy bien acá Un poquito cansado Con sueños Quiero dormir, morir Espero que no hay ninguna diferencia en esas cosas Pero bien Lo bueno es que estamos bien Te quedó bien el corte, manito Grande, Ezequiel Muchas gracias, hermano, eh Le dije las puntas, nada más Pelón Le dije las puntas, loco No Hombre, me dejó pelón Nunca le crees con ti solo No me pegues tu sueño Ok, lo siento No voy a bocesar ¿Así te lo están perdiendo? Dios mío, ¿por qué es tan menso? ¿Qué pasa? Pam, 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 pam Hijo, saluda a tu prima Que hoy es su cumpleaños Madre, un momento Ay, pero a mí nunca me saludan ¿Para qué voy a saludar yo? No Saluda a tu prima Ya, mamá Más tarde Ahorita estoy en rank No puedo ¿Qué? ¿Qué? Un arma de cúmula Tengo una visón, hermano Esta arma no pega a nada Vale, mejor Preséntala ¿Cómo que preséntala? Presenta, primo Es una señora Es una señora Es una señora, loco Tiene un hijo Esposo Se la presento, es que no tengo problema No me importa a mí Por la que tenga un marido Completamente... ¿Por qué me hagan M4 sin... ¿Por qué me hagan M14 sin chip? Toma, toma, toma A ver, mami Buena Ando con rank No conozco a... Ando en rank No conozco a nadie Gracias, Nora Tú sí sabes, eh Tú sí sabes, Nora De las cosas No, se me cayeron Mis boliñas Vámonos Se cancela Ahí sí se cancela, ¿no? ¡Ay, José! No te voy a molestar, José Va a quedar callado Me quedo callado Soy como un niño Así no es Tengo un hijo Y no sabía Imagínate, cocho El hijo que vas a tener tú Para, pa, pa Pa, 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 pa Para, pa, pa Oye, hay gente, hay gente ¡MORÍ! ¿Está cayendo uno? Sí, yo lo vi Uy, está más tocado No, no te voy a parar No, no Me río ¿Qué te lo hago a ti? Esa es la escuadra Hay uno arriba Otro ahí abajo Y uno está bien Qué falso, loco Ay, es Ulises Este de acá Qué susto que me pegó Están ahí esperándole Te tocan busitos Muchos busitos No puedo levantar La mina de la F-90 No puedo levantar La mina de la F-90, loco Ay, Jermy De luz del que maté Tiene un MP-40 Vale, Jermy Llego a un MP-40 Muchas gracias a Beto Por la reacción También a Cristo Pero Wallace Ah, no, Valles Wallace Que si se tocan busitos En la noche Más que todo tocan busitos Luchi Si mi mejor amigo mío Luchi Si mi mejor amigo Me hace falta uno ¿Cómo? También me hace falta Buscar un amigo Luchi Consígueme uno Pero si esta mía es a Mario Ah, tengo por ahí Díceba, te va uno atrás Asesinato doble ¿Tiene otro? Buena, buena, Gomari Buena, Gomari Lo dejaste reventado ¿Cuál Wallace? Perdona, me mando Leí mal ¿La has visto la película De William Wallace? Es muy buena, chicos Libertad La maldita La maldita Me topa Es que ando Perdónalo Hay algo de free En tu macro No, mano No uso nada De verdad Lo juro No uso nada Lo que solamente Autoapuntado Pero me decían Que eso era parte Del juego Creo, ¿no? O me mintieron ¿Qué importa? Disfruta nada más Disfruta del juego ¿Cuántos likes Si dices o nichan? Cinco más Cinco más No Cinco Siete más Siete más Estoy bien, estoy bien No sé Pero chicos Los nevos Es que viene un notify Por favor Ay, de verdad Con ese perro Loco ¿Quieres? Este es bot Ten, te doy Ey, lo perdono Ya dijiste No, hombre Pero no le he dicho sexy A ver, bot Espérate Dos nomás, ¿eh? Esto es lo malo De abrir mochila Siempre se me buggea El juego cuando abro mochila Si me juegas un PvP Más tarde, ¿qué dices? No juego PvP, nene Perdóname No, trato de no meterme En ese mundo del PvP Vete envió siete likes Felicidades Ponichan Ajá Ey, Maxime ¿Cómo estás, hermano? Gracias por esa reacción Damaris, ¿de dónde es? Damaris es de México 23 días que sigue el mundo La página Buenísima, Bruno Revista, 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 revista No, ya pusieron 80.000 paredes Ya no revientas Ya Pero rushamos Me quieren hacer la misma Me quieren hacer la misma Esos perros, ¿eh? Dispárenle Me dejau uno ahí, ¡oh Morris! No, ¡oh Morris! Oh, me van a reventar Escuchame, escuchame, escuchame Tony, llega por la espalda Y asusta, nada más Asusta, no vayas a rushar Solamente asusta Para que estén alertas Por los dos lados No puede ser, loco Están todos ahí los cuatro campeando Ulysses, huye Como los hombres, Ulysses Ulysses, ya correte Ulysses, córrete No, pues, corre, corre, corre Mira, mira No, no recargas el SM10 así, mano Los camperos de Free Fire, loco Voy a darme un baño, a comer y vuelvo Ok, hermanito Te espero, te espero, te espero Gracias, Bruno Por eso, para ti me encanta Muchísimas gracias, mi rey Por eso es que me gustan Ayer les pegué Aún ven, mi primer menos 500 Con el copeto, ¿sí? Me he quedado con el paribus, hermano Un duro, ¿eh? Menos 500 Yo nunca he pegado uno Más tarde estamos full EU, chicos Full EU, 6 horas de EU No se preocupen ¿Qué hacemos, chicos, con los camperos? Está difícil así, ¿eh? ¿Hace cuánto te sigo, manito? Tienes que escribir el Tienes que escribirlo es con El I follow es con A mano En la W A J J No, G E J Uye, 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 uye Plantas contra zombies ¿En qué región estás? Ahorita estoy en sur, hermano En la noche estamos full EU Activos en EU, chicos Misiles Pero estoy, estoy EFE Pucha, decirle a Ulises Que nos revivas Pedirle peras al Olmo, loco No, hombre Te humilló Pikachu Qué vergüenza Chal Chicos, ahorita que estamos en sur Alguien quiere jugar 130 días de requiel, ¿eh? Muy buena mano Y gracias por los 344 días de Miri Muy poco para el año, ¿eh? La que está hablando es Damaris de México ¿No? Ella es Fabi Chicos, ¿hay uno que quiere entrar? Uy, la bocina la picó la brasilera A mi pobre Bor Lo bajaron, loco A ver, amigos Alien en sur ¿Quiere entrar a jugar para abrirles un cupo? ¿O sigo arranqueando con los mismos? Pregunta seria Pregunta de examen de admisión, ¿eh? Juguemos dos, Luchi No, hombre Mi gata me arruinó a mí Ok Qué asco No quiero saber ¿Qué haces con esa gata? Pikachu insano Nos reventó el Pikachu No puedo, tengo fútbol Juegas fútbol, hermano Yo no juego fútbol hace años, loco Hace mucho tiempo que no juego fútbol Y esto es como nuevo nombre Como la primera No, Fabi Tú no te pongas eso Ni tienes Ponte sin Pompona Pompona Mande azul Ahorabajo estamos en naiwu Yo entro en la que viene Santi, estamos en sur, hermanito Acuérdate de eso El estilo de la batalla Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Cada vez que ponen esa canción en las fiestas La gente se pone como loca Hasta yo Maldito, hay un Sí, 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 sí hay Ezequiel Sí hay Hay un montón Hay un montón de modelos Y en la casualidad Me clavó la mira y nos fuimos Todos quieren contigo Otra vez la M4 Ay, tú no haces M4, eh Te robaste mi casco Vámonos Ah, yo tengo un equipo grande, mano Esto ya lo llevo cuatro años Para probar No, 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 no Tú estás muy chiquito para estas cosas, loco ¿Qué vas a probar tú? Tengo que mirar el 4 Ay, neat Hoy miré una tienda de ahí y me acordé de ti Grande, bomba Acordándote de mí, eh Con una gran sonrisa, por favor Con una gran sonrisa en el rostro ¿Por dónde viste, cocho? ¿En dónde estabas? ¿Estabas lejos de tu hogar o qué? No, mal, mejor, 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 mano Tú no puedes hacer esas cosas, eh Todavía no Tú eres menor de edad, creo, loco Vámonos, chicos Cinco reaccioncitas más Si alguien falta por ahí Algún duro por ahí Ahorita les voy a contar Por donde estoy viviendo Hay procesión ¿Qué es procesión? Que la gente sale a caminar en las calles Con... No sé si es con el señor de los milagros Creo que es con el señor de los milagros Lo llevan cargado Es una estatua enorme, loco Que la llevan Ahí, en el pecho ¡Pah! Y se van caminando No sé cuántos kilómetros Muchísimos kilómetros Y... Y las calles están invadidas, pues De personas, obviamente, ¿no? Está... Un montón de gente Está en todos lados, loco Este... Y han... Y han cerrado muchas calles principales Te van a bajar, bot ¡Vamos! Se me escapó uno Por acá ¡Ah! Esto es la voz, bolita Lo primero que te digo Lo primero que haces, loco Y se me escapó el audio Y no escuché nada No irás tú No, bobo Es mucho Es una caminata, loco Si, tienes 14 añitos recién, mano Uff, estás chiquito, loco 14 añitos Vamos a buscar flaca ¿Cómo vas a buscar una flaca En una profesión En una profesión, loco? Ya no tiene... Ya no cree en los códigos Donde se ha querido buscar su flaca El conejo malo El conejo malo ¿Quién se murió? Un bot Me llamo a mi jefecito ¿Qué dice? Tengo show el lunes Por Halloween Tengo dos shows Y luego otro con su hermano En su caso son tres Que luego está 8 de la mañana 6 de la tarde No, 4 de la tarde Y 10 de la tarde No vayas Tengo que Quiero plata Chicos, la Fabi está bailando Por unas monedas Aprovecha Por billetes, Luchi Por billetes ¿Por qué van a zona azul? Ah, no, no está en zona azul Este loco Ah, lo voy a revivir y avanzo Guau, se me para buggeando Chicos, el juego Buena, Gomoni ¿Qué puedo hacer, loco? Con estos bookings Tan tenibles Vale, voy a revivir mejor Acá Bueno ¿Lo pudiste rematar al menos? Sí, sí, sí Buenísimo Fabi también Se va pintada Sí, Fabi se va maquillada Así desea Halloween ¿O no, Fabi? Está Está rajeada Coló cartón Pues, bombo Bien, Fabi Como te enseñé Si no monedizas Voy a bailar para un proceso secundario Bueno, secundario Estás chivó los pulitines Ay, tú tienes 19, bebé Apágate 17, 16 Encuentras un amor por ahí Ay, sí El José es sorprendido José quiere los servicios Los seguidores gratis Ay, ay, ay Promocioname por ahí Seguro hay muchos que juegan free Ay, no A la vez Qué pesado Qué pesado Qué pesado De verdad No puedo No puedo mojar Porque estoy reviviendo Yo ya no me revivo Bueno, voy a revivir a Ulises No tengo pared Me agarro, me agarro Hijo de mil Pedazo de eva Estos bots Cómo los odio, loco En su moto Paran, loco Toled, te acabo de revivir, hermano Por favor, eh Estos bots Cómo los odio, loco No saben jugar, loco Tengo gente, bebé Por eso Bordeo y trato de revivir Bueno Tengo gente, bebé Yo juego desde 2018 Juego free manito Bien, bueno Desde 2018 Debes tener tu cuenta beta Alguien que quiera jugar Chicos, de los que estén aquí Alguien se anima a jugar O le mando igual Me pueden confirmar, por favor Dale, dale Cuídate Mi trabajo Me voy a revivir a mi huevito Ya, 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 ya Vete, vete, vete Huevas, habla Dale, Tauro, código Pese a este Christian Entra, mano Pero no demores Por fa Jugamos Me ponen su idea Por fin Regresas Los con eso Fueron todos Ay, que flojera Tengo de vivir Por Dios Gracias Liz León Ah, Liz León Por favor, hermano Entra Gracias también a Gaviria Por esa reacción Mejor a solas Ay, 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 loco Cómo me duele Vies pierda Luchy, quiere entrar Ya mándalame Espera, que entre uno Dice que va a entrar acá Voy a esperar un minutito One minute Ahí está Ahí está Entra uno Esta cuadra Esta cuadra Da miedo Manito Capaz me compre una Cuenta en EU Para jugar con vos También De una Ese Quien De una, mano ¿De qué te duele? De estar sentado Loco Yo paro con las piernas Están recogidos Acá La neta No Gracias Robert Con esa reaccioncita Hermano Tres más, chicos Tres personitas más Por ahí Vengo a mi cuenta Tu cuenta no vale Trescientos diecinueve dólares Tu cuenta vale Con la justa cien dólares Y eso ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, Robert? Muy buenas, hermano Royal El estilo de la batalla Tres para sesenta Oiga, ¿nunca más buscarás trabajo? El otro mes voy a buscar trabajo, bombo El otro mes El otro mes Voy a acabar este Y el otro mes voy a buscar Ojalá, hermano Me podría dedicar a esto todos los días Pero no se puede, loco Cae en el dinero Era para tus estrellas No seas mentiroso Lo que tú tienes dinero Y te recargas solamente Para el free Se me va para otro lado Lo mataste y todo Lo mataste y todo Vale, bueno Vale, si cuando no te sacaste Es el criminal Te sacaste no sé qué Te sacaste no sé qué El cuello de tortuga También creo A ver, a ver, a ver, a ver No sé cuánto fue eso Pero esa fue la vez que tenías el money Tu identidad en tu ADN No en tu DNI Pero no hay ideología Para ser feliz De verdad Como yo estoy Es vivir sin ensayar Y sin miedo a fallar Hasta la estrella Que más brilla Acabará por estallar La vida es un diamante Dura hasta rayar Hay recarga doble De verdad, loco Para cargarme sin diamantes Y por suerte me sale Doscientos a mi parte Pero con fe No podía con fe Tranquilo, mano De que te faliste De que te rastillo, loco Eso era lo malo, ¿no? Que no podía sacar No podía sacar el dinero Ni para ti De una, Jose ¿Qué me vas a regalar? A ver, a ver, a ver Vale, perfecto Prochitos, vámonos Ah, la verdad Si me contaste, ¿no? Que te devolveron el dinero, creo Quiero... ¿Quién pedirá Un chotruco? Yo voy a pedir Un chotruco, hermano Pero acá en el stream Que voy a estar Dispansado el día domingo Acuérdense de eso Pero mi profesora No me responde Ella me dio miedo Ya que me... Y ya no quiera pintarme Y le dije a mi ex Dulce ¿Quién tiene dulces? Oh, my God No hay money No Hombre Estamos todos Estamos todos ajustados Estamos todos ajustados Hermanito Quiero el truco Ya que voy a comer Pero hoy ya puedo estar Comentando Grande Y ahí ¿Por qué carita triste, hermano? ¿Qué sucede? Tienes que ser feliz, loco Dale Te hará caso, minor Estoy fallando mucho a mí, hermano Estoy quedando mucho tiempo paradito Ya vino Guatemala Por mil ¿Tú crees? ¿En serio? ¿O fue por otra cosa? ¿Quién viaja? ¿Quién viaja a un país Por otro solamente Para, yo que sé Conocerse un rato ¿Qué? No bloqueó Yo creo Liste ¿Cuánto se hace todo? Sí, sí ¿Dónde, amor? ¿Dónde, dónde, dónde? Dime dónde Pero ¿Dónde? No sé de dónde Me disparo Vale Espérame Un campeón Fresco como una lechuga Bien, hermano Al fin Ya te bañaste ¿Te invito el trabajo O qué? Le doy una impresión Cuenta Ok Sigue mi hermano Orejita Por fin Tengo mis tres mods Acá, loco Otra vez Se desconecta el mouse Por Dios Por Dios ¿Qué pasa? Hoy hubo demasiado Color O demasiado calor Ahí no tenía Ni uno Loco No puede ser Ay, ¿cómo morir? ¿Cómo ir atrás? Tú, yo, por favor Ay, me tiraron Me caigo Ay, me remató El La planta Me remató No puede ser Loco Ay, ¿me tiraste? ¿Cómo hiciste eso? Cuidado, un momento Cuidado, un momento Terrible Ay, no Me fue tan sin munez Ay, qué amor Perdón a mi loot Pues hija Mi loot Está ahí al costadito Sí Cuidado con la planta Mira No Bien, hillers Nunca te curas Quiero poner a mi parélago Para curarme Calor Bala Está mucho calor No empecé a curarme Le voy a curarme Me parece planta versus zombies, está terrible eso loco eh, pero está bueno, pero con enfrentamiento se pone más difícil la cosa No, mis cosas están ahí, caí, ahí mal Hay uno en la tierra Ya bajaron a la planta, van a revivir a todos ahorita Siempre caes mal, no siempre Me lleva a la r... ¿De dónde? Oye, este es loco, cuando ni siquiera se molestan ponerme una pared, se va de frente ¿Va eso Frank? ¿Qué es Frank? ¿Cuántas que lleva Frank? Mira, lo peor es que me bajan bolsitos por la espalda Asesinato doble Puro loco que pega de lejos nada más Barras, barras, eso ya no entendía, bueno, ya no Buena planta Tranqui, tranqui, avanza, 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 está jugando muy bien Ahí está el rey del M10, gracias por la reacción, mano Me voy ¿Habías visto esto, Maxim? ¿Esto nuevo de acá? Me enojó Maxi, no lo leí, te lo acabo de leer Ah, vale Oye, quería hablar contigo de lo que me dijiste Ah, eso no lo leí, ¿qué pasó? ¿Qué te dije? ¿Qué querías hablar conmigo? ¿Qué cosa? ¿Lo de la planta grandota, pues? Ya se me ocurrió un meme, al rato lo hago Dale, ya ir, a ver, a ver qué tal ¿Cómo amaneciste? Bien, hermano, cansado amanecí ¿Tú cómo amaneciste hoy día, después de la rankeada de ayer? ¿Tú cómo amaneciste hoy día, después de la rankeada de ayer? Oye, Gomorita, increíble, ¿eh? Claro, peluching Bien, bien, Gomorita, ha soñado hoy día Nada, me va a dar fiebre, creo que me voy a formar Como para no salir mañana, pues, porra Ay, no, 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 no No Hombre, qué bots Yo no tengo aquí nada más, no puede ser esto Bah, qué pesados Me dieron por atrás Me dieron por atrás Ok Ok Vale, 30 balitos de SKS Tengo, no hay nada No hay nada más Más tardecito, más tardecito, mi hermano, no te preocupes por eso ¿Para qué hablaste, vivos? Gracias Este... ¿Cómo, cómo? El agua no hace... Gracias, hermano, por esa reaccioncita, ¿eh? A mi machine, thank you ¿De qué querías hablar, loco? Dímelo No vi cual planta No vi cual planta, ¿cómo que no viste la planta? La planta enorme que estaba acá, bombardeándonos Una planta escarnivora Rar Ay, no, tengo nueve balas, mamá No, no, no Asesinato doble Ya sabía que iba a ser Asesinato triple Si, lo sabías, ¿no? Si Nunca lo dudes Si 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 A rato te digo, dale Es que anoche me acarreaste de que andaba bien frío Ayer el loco dice, vamos, te voy a acarrear, te voy a acarrear, entra Gracias, hermano, por las compartidas y también a Maxime por las compartidas, hermano, muchas gracias ¿Qué fue? Asesinato cuádruple ¿Qué fue? ¿Lo atacaste tú, va? Dominando Todas las macas que tienes de Luchi Vamos Vamos Luchi 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 Imparable Imparable Luchi Va Dale Madre mía tu chipero, los tres con las armas igualitas, oye, los tres con las armas igualitas, mira Algún día quiero jugar como tú, Pro Player, gracias, hermano, ¿me ayudas a subir? Más tarde rankeamos, mano, por eso te dije que eran como las 9 y entre las 11 ya estaba bien frío Ok, mano, está bien, no pasa nada Te creo, te creo, confío en ti Aquí no Vale, pero mandame un mensaje, pues, este, Maxime Acá tengo mi Watt libre Por si acaso, bebé, gracias, hermano, por el clip ahí, por si acaso hacemos algo, ni un brillo Luchi Ay, lo hice bien ahí, loco, chicos, hay alguien nuevo que quiere entrar, espera, voy a comer Solo manda un mensaje y listo, que no es necesario que comas, que te bañes, que te duermas Chicos, hay uno que quiere entrar a jugar en región sur Luchi, pásame, no No puedo Vale, estoy en sur, tú eres seguro, nene Ahí ya tenía este manis Se me está haciendo doler la cabeza, loco Oye, pones listo... Este, Frank Eh, te cagótalo ya Fuera de acá Acá chudo Necesito, que esperes, necesito redactar mi testamento, oh my god, me va a llegar una queta de mi mod Ehhh, vamos a invitar a la camperita, a ver si entra, vamos a abrir el código, a ver un rato Soy México Ya, México es Estados Unidos, mi hermano Ahorita ya estoy sur O lo estás invitando a todos, Homori No estoy diciendo nada Es que te escucho machucando, eh Ah no, este lo tocó Estoy actualizando esta vaina ¿Lo botaste y eso fue al grupo? Estoy en cuenta con todos Acá vamos chicos La otra cuenta Que este no entiende hoy, estoy hablando con la pareja Gracias Chicos, uno más Hasta que entre uno más, loco Ya me quedé sordo por los puños del Tony Bueno, ves a entrar al mundo Ahí está, peruana Toda persona tiene su forma de amar, pero focas con amor Qué profunda eres, eh ¿Puedes poner listo Tony? Oye Tony, ya peé Oye Tony, ya peé Oye, por qué es que pesados que son, de verdad Ope mano Esto, ya le falta poco para el amante 4 ya 53 puntos más Tiene el lago Mori que me embarace Jajaja ¿Cómo? Revisión México, la mejor Estamos pensando seriamente en pasarnos a la región de Estados Unidos de por vida, eh Pregúntale Pregúntale de dónde es peruana como Argentina Ya no, ya Ya no cometemos el mismo error Un saludo Pregúntale de dónde es peruana, no, ya, 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 ya Qué terrible Se fue ¿Quién quiere que le embaracen? Jajaja Ay, ya de verdad Y me desaparezco Voy por el pan ¿Cuántos fondos tiene en la cuenta, Luchi? ¡Que no me acuerdo! ¿Me quieres hacer una broma ahí o qué? Me hubiera ido a mirar, me estoy mirando Corgo, desde que empezamos a jugar me voy a dar baño Salta, salta en el hangar, vamos a morir, salta en el hangar Yo estoy aquí en el baño Adiós ¿Me gritaste? esta bien, lo siento Se está subiendo y agitando Nada, me fui mirando súper rápido Ay, 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 chicos Está bien, está bien, vamos muy bien Vamos muy, muy, muy good Lo bueno es que ya Llegamos a las 60 Reactionchitas Estoy entrando acá Zona azul, acá puede haber gente Está bien, déjalo así Pero es que querías hacer una broma o un chiste Mira Gomory Ok Gracias, Henry Después voy a ver esos comentarios Por eso me encanta Siempre los borra después de comentar ¿Quién es? Un loco Es ahí, no lo conoces Tiene 16, aprovecha Y esto con una 16, no importa No, nomás quería saber cuántos puntos tenía la cuenta Querías molestarme, seguro Porque acababa, creo, con un 3, no me acuerdo ¿Quieres hacer tu chiste? Ya lo borró ¿Ya ves? Chismoso ¿Por qué? ¿Pero no te quedes en el anonimato? Después Madre Está contestando un mensaje a Maxime Me bajó Me bajó, mano No tenía otra pared ¡Ah! ¡Estaba leyendo el chisme de Maxime! ¡No puede ser, loco! Vamos, Peruana Yo creo en ti Peruana P Ay, Peruana está con una V6 y una Spaz ¿Qué pasa? ¡Ay! Eso es lo que se ha reído Yo he reído Yo no me mientas Sabio, no te arriesgen ¿Eh? Este bot, loco ¿Qué estoy haciendo? Tiene que... Dile que... Que lo vea después y que ella conteste Yo ya no sé qué respondería Estoy enojado con la vida Porque me han bajado, loco Estoy cayendo ¡Ve! ¡Para eso! Vamos, chicos Salven una partida Revivadme Anthony, vete Vete de ahí, loco Vete de ahí, vete de ahí Vamos, huye Cuenta el chisme Nada, loco Es una tontería Solo que ayer le hablé a las 5 de la mañana A ese loco para preguntarle una cosa Sobre los videos Dile que digo yo Dice Fabi que para que usted Para que tenga su número Tienes que estar en el grupo de los colaboradores, hermano Siona, Fabi Se desconectó la Fabi Se ha venido acá al directo, seguro Para saber O sea, quedó sin internet Por eso la bajaron No vi, loco Hola, Luis ¿Qué tal? ¿Jugamos? Ale, ahorita estoy en sur, hija Me encuentro en sur En sur, en sur, en sur F Ya no le doy más, Luchi Perdón ¿Ya te fuiste ya, de verdad? Hoy en día me gusta cuando se desconectan las partidas así Fabi, te voy a odiar Creo que se quedó sin internet Ya no habló Esta pesuñenta hoy Bruja Piojosa F por mí entonces Debes tener 40 puntos para diamante 2 Ale, no te preocupes Más tarde voy a estar ahí Me duele la cabeza Así me voy a enfermar, creo Uy Enfermate Por salte de la partida ¿Y jugarás? Claro, pues sale Más tarde estamos ahí Activos Como Dios manda Oye ¿Qué pasó, Maíndon? Gracias, mano Vale, Ale no me responde, mano ¿Qué haces con Ale? Está jato en el carro Ahí está, Gomori entró ¿Cómo te quiero, Gomori? Luchi Espera, Luchi Me voy a hacer de comer ¿Otra vez? Ya no mientas, loco Qué mentiroso Qué mentiroso que es ese loco ¿Cómo? No me odies Te quiero, te quiero Tampoco no sabes que como siete veces al día ¿Estás en dieta o qué? Me cae que no estás jugando Ahorita estamos en sur, hermanito Más tarde estamos en Estados Unidos Compraré nuevo ¿Nuevo qué? Oye Devuélveme a mi chica No voy a decir eso Lo siento En serio ¿Cómo siete veces al día? Debe bien Comparen Ah, compare Nuevo Vale Debe bien No, esto le quito al 3 Si alguien quiere, chicos Ahí fue la peruana ¡Peruana! ¿De qué parte de Perú eres? ¡Peruana! Yo creo que a las chicas Les haré miedo a las mujeres Bueno Yo voy a estar presente en la noche también Grandes aquí Lo jalaran, hermano Te quiero ver activo en la noche, hermano Ya no lo quiero Adiós No puedo decir eso Pues nada, no Le dirán a Donnie por ahí A Donnie Gracias por esa reacción, hermanito ¿Cómo estás? ¿La tienes muteada? No, no, la tengo muteada La desmuteé La desmuteé ¿Por qué se escucha eso tan cerca, chicos? ¿Qué ha pensado que es ese perrito? Maxine, ¿qué pasa? ¿Por qué estás enojado, loco? Es que la tienes No la has visto, loco, para hablar así Tienes que verla primero El tío caray anda por ahí, creo, ¿eh? Oye, ese está apuntado que me he comprado Está muy bueno, la verdad Esa es la última trama de corta Con esta vez Una MP5 al 3 Otra vez Otra vez que me lagué a esto Madre, otra vez, loco ¿Están bravos? No estás dudando de mi poder Oye, eso que no has visto, Maynard El tío que subí por ahí, ¿eh? Tienes que verlo, mano Dile algo a Mori Que no, que no Que no, que no Ok Deja eso Pero, ¿qué? Léelo, pegue Ah, está hablando de tonterías ¿Cómo voy a leer eso? ¿Qué puedo? ¿Qué pasó con cabeza? Te deseo lo mejor hoy y siempre hasta la eternidad Grande, mi Henry ¿Cómo estás, mi rey? De verdad te lo veo Deja, tienes que verlo, mano Está muy bueno, ¿eh? De verdad está muy bueno Gracias, Fernando, por la reaccioncita Hermano, ¿cómo estás el día de hoy? Pero no lo puedo leer por acá Ándame, Ándame Devuélveme a mi chica Tan bueno como tú Mejor está, Lotto Está muy bueno De verdad, tienes que verlo Buenas, buenas ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás, hermanito? Muy buenas Tenemos que sumar acá Devuélveme a mi chica Tuviste carro de los 80 ¿Tú crees que hay mucha diferencia, hermano? Que mi cara ayuda, ¿eh? Que estoy guapo Ah, pero ahora no es como así ¿El loco se revivió solo? Me lleva a la re Tenía traspasallero No sé qué tenía ese loco, mano Traspasallero tenía Pues con razón, loco ¿Es posible odiar tanto a una persona? Sí Sí ¿Ah? Qué להיות ¿De qué opinanciás Tendré? ¿Qué opinas ¿Qué opinas Uh, que opinas Loco ¿Esta Tendré? ¿Qué opinas � Gracias. Dale chicos, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. No Edgar, tú no odias a nadie. Antes no, pero ahora sí. Es un monstruo, loco. ¿Ya te vas peruano? En un rato. Voy a buscar unos lobos y me retiro, ¿va? Unos lobitos antes de irme. Está muy difícil rankear acá en la escuadra. ¿Por qué? Porque no tenemos una escuadra fija. Mañana voy a jugar, pero voy a jugar este... Full duos. Voy a entrar con un duos, otro, 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 otro. Directo, viéndote hablar por cela. Nah. Uf, está fuerte el asunto. El Maxim es una persona que odia. En la nochecita regresamos, mi Yair. ¿Quién será este loco? El pasito más cruzado, mira. Buena, brote, salió idéntico. Lo estaré esperando, zapa, listo, de una. Estoy mal. ¿Por qué, Antonio? ¿Por qué estás mal? Estás bot, querrás decir. Yo he tratado de odiar, pero no he podido. Yo no odio a nadie, la verdad. ¿Por qué? Uy, sigue haciendo el pasito. Listo, Fabi, descansa, descansa. Descansa, cuídate, hablamos. Nos vemos mañana. Cuídate muchísimo, chica. También me odias. A ti te odio un poco, la verdad. Sí, es que me entiendo. Mira, antes estaba derrullero. Antes se dieron cuenta que estaba derrullero, ahora solamente está arriba. Bot. Te tiraste del free, mano. Vale, te estoy confío. Ah, vale, estás frío, mano. No puede ser, loco. Vuelveme a mi chica. No puede ser, no puede ser, no puede ser. Estamos pegando rojos. Estamos pegando bien, chicos. Que somos buenos. Sí, pe, mano. Ay, 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 mis chicos. Y así pues estamos. Ya, creo que yo lo he aprendido, lo voy a dejar con ellos a ver si me sale, ¿va? Walter Vinicio, gracias por la reacción, mano, ¿cómo estás? Vamos a ver si me sale y cuando corte podré verlo Vale, vale, mano, ninguna Otro locodícer Esto no puede ser posible, loco Pero, ¿qué acaba de pasar? Dos disparos y me reventó Mira, loco, no falla No, mano, este tiene algo, loco, ¿cómo va a ser posible esto? ¿Qué tiene, loco? Pero, mano, no te falle ni un tiro, gracias García por la reacción, mano ¿Qué es esto, loco? Listo, Miri, cuídate, cuídate, cuídate Es que va a... Bot No, botes todo yo contra mí, ¿eh? Uy, mano, todo cabeza da, no más, loco, yo le estoy reventando el pecho Está todo cabeza, loco, nada más Uy, no voy a dejar que me deje 5 a 0, loco De acá me saca el escopete y me va a ganar, loco Nunca, 5 a 0, gracias, mano, por esas 10 estrellitas, yo también te quiero, vale, muchas gracias, tú también por hacer caso Anthony Bruno me ha tirado 10 estrellas en la cara Te quiero cara de por favor, dorso de mano con índice a la derecha, tono de piel claro, dorso de mano con índice a la izquierda, tono de piel claro Que tiene mucha puntería, que tiene mucha puntería, es un crack, ¿qué va a ser un crack este, loco? Mira, me saca la UG, loco Puede ser, loco No, está su pared este, loco No quiere sacar la cola, todavía Pega duro, loco, pega duro este, loco, mano Pásame su ID y yo le saco los archivos y te los paso, de una, madre, ¿eh? Estos archivos Y para allá también No puedo ponerle para allá Pero depende del techo, dijo Se quiere ir hasta el techo, loco, ¿eh? Se quiere ir hasta el techo, loco Se quiere ir hasta el techo, loco Vamos, vamos, confío, vamos, que le ganamos al hacker Ya se convierte, loco, ya se convierte Lo siento hacker, no me ganas, soy invencible Se estará dejando, ¿cómo se va a dejar 5 rondas seguidas, loco? Ay, ya, 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 ya Pero bueno Pero bueno, chicos Vamos a ver si los puedo dejar con, con lluvia, ¿va? A ver, vamos a ver si me sale Acá está El creador no activó la opción de raids No, hombre, mano No, no la puedo costear, dice que no ha activado su, sus raids Pero bueno, chicos Eh, pues nada Ya me paso a retirar Voy a estar, pues Oye, este filtro se ve como que mucho, ¿no? Me lo voy a quitar Listo, así mejor Eh, voy a estar, este Voy a estar, pues, nada, ¿sabes? Voy a hacer unas cositas ahorita y regreso más tarde Ojalá poder verlo, ¿saben? Pásame su link de ahí nomás El link de... Ah, vale, spawn lluvia gamer Ahí, vayan a visitarla, ¿va, chicos? Estoy cortando directo Estoy cortando directo Este... Vayan a verla, porfa Adiós, Liz Adiós, tío bombo Cuídate, chao, mi hoste Cuídate, nene Nos ha dejado No sean payasos Por favor, reconozcan el... Reconozcan que soy un crack, por favor Ahí vayan a verla Díganle que la traté de hostear Que no se puede Porque no tiene activo el host Lluvia del lado Como ahí está, mano, ahí está Ahí está, ahí lo puse en los comentarios Y pues nada, chicos Ahorita voy a ir a... Voy a salir Tengo que ir a... Tengo que ir a peinarme también Porque estoy un loco Estoy hecho un loco Pero nada, gracias por acompañarme este día De verdad son los mejores Y... Ojalá más tarde verlos por aquí Beso enorme Y cuídense muchísimo, chicos Chao De mí no te despides A ver, vamos a ver si me pusiste chao por ahí Me pusiste tus manitos así Chao, mi Maxime Te quiero, cuídate mucho Sí, ojalá verte más tarde Y no me vayas a engañar por ahí Perro, adiós, chicos Cuídense Chao